El frontenista Elliot Rodríguez Campos y el entrenador Misael Castrejón Cetina fueron elegidos como los ganadores del Premio Estatal del Deporte Máximo Galardón que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en cada estado. El jurado calificador analizó las 12 propuestas presentadas en tiempo y forma para competir por el Premio Estatal del Deporte 2015 y por votación decidieron dividir el galardón entre un deportista y un entrenador. Después, en base a la puntuación que se les dio en los acontecimientos en donde participaron los 12 candidatos, se determinó entregar el premio al deportista Elliot Rodríguez quien ganó el Campeonato Mundial Sub-22 de frontón al igual que el entrenador Misael Castrejón quien obtuvo junto a su pupiro Guillermo Cortés el primer lugar del Campeonato Panamericano Junior de Argentina. Misael Castrejón agradeció a los que estuvieron en esa decisión y señaló que esto es un bálsamo por todo el trabajo que han realizado desde hace 14 años al apoyar a muchos jóvenes. Por su parte, Elliot Rodríguez se dijo orgulloso y agradecido por los jueces que lo apoyaron y que es muy importante para él porque son muchos años de trabajo y puesto que todo sacrificio tiene su recompensa. El jurado calificador estuvo conformado por Gustavo Gutiérrez, presidente de la Asociación Michoacana de Squash, además de Alfonso Romero, presidente de la Asociación de Patines, la deportista paralímpica Lucía Sosa y el entrenador de Squash Gerardo Figueroa. El Premio Estatal del Deporte 2015, al igual que el Premio Estatal al Mérito Deportivo, se entregará el día 20 de noviembre. El premio equivale a una cantidad de 110 mil pesos, los cuales serán repartidos de manera proporcional y equitativa entre los dos ganadores.